¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Puta madre! Maricón ¡Aaah! ¡Ay! Perfecto No tengo timing para esto ¡Puta madre! ¡Muerte! 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 ¡Perfecto! Es que hay un stopper Otra chisme Y si... algo que he aprendido en el mundo de Bobo Que todos los jefes tienen segunda fase ahora Ok, tú... ¡No! ¡No! ¡Otro generes al lado mío! Ok, eso tengo que saltarlo, supongo No te vas a regenerar No vengas acá Perfecto Ahí solo te puedo pegar en la cabeza ¡Aaah! ¡Corre! Muy bien Perfecto Cálculo justo Corre, 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 corre Este no te va a ganar Bueno, este no fue un cálculo perfecto Conchetumare ¡Ay! Odio ese puto disparo ¡Mierda! Lo sabía Sabía que eso iba a pasar Ok ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! Muy bien Por lo menos ya sé que tiene una... Segunda fase Y... sé que la primera es bastante fácil A ver... Solo es cosa de... ¡Mierda! ¡Mierda acá! ¡Cuidado aquí! ¡Oh no! Voy a guardarlo para el otro ¡Ay! ¡Conchetumare me lo quitó! ¡Maldición! ¡Puto! 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 ¡Muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Perfecto! Estoy a punto de tener mi full rage Lo cual es muy bueno ¡A ver! ¡Transformate rápido! ¡Ay! ¡Te tienes que transformar justo al lado mío! ¿No? ¡Eres un puto maricón! ¿A dónde vienes? ¡No! 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 ¡Justo lo perdí! ¡Es injusto! Bueno... ¡Lo puedo volver a tener! ¡Lo puedo volver a tener! ¡Oh! ¡No! ¡Pero si me siento parado! ¡Ay! Si sigo jugando así nunca voy a pasar esto A ver... A ver... ¡Calmada! ¡Pero no! ¡Nunca cacho cuando va a tirar esa cosa! Es frustrante Y ya me voy a morir de nuevo A ver... ¡Ah! ¡Con otra madre! Creo que este jefe me va a sacar canas veces Así es Muy bien Panglossi Vamos de nuevo A ver... Por favor, me echlev���... Que eres un maldito clone Yo soy más fuerte que tú Porque yo soy... Bueno, tú eres más negro que yo Pero no importa Yo soy el negro de Real El negro chotón de Real ¡Buen! ¡No! Disparense eso, Que no lo veo bien Bien Que me vas a tirar Uy Los híjus A ver Ah Puto Muere No Puto Bien Si con calma Con calma y con salivita Muy bien Perfecto Muerte 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 Uy Que maricón Y me pasó a mí por hambriento igual Pensé que lo iba a matar Y ahora ¿Dónde te vas a regenerar? Bueno, no te regenerarás el arma Lo cual le vuelo Perfecto A ver Uno Dos Uy Había calculado mal ahí A ver ¡Uy! En el aire, puto En el aire ¡Aaah! Muerte Y no le quité Lo que es Nada Muy bien Pero por lo menos ya Es un avance Y ¡Ay no! Pero dispara cuando yo vaya a saltar No seas maricón Muy bien ¡Hacenme otro ataque! ¡Odio! Ese puto disparo Es complicado De esquivar A ver ¿Qué es eso? No, ese no me lo has hecho antes ¡No! ¡Otro disparo más! ¡No! ¡No, no! ¡Murió! ¡Murió! ¡Dime que lo maté! ¡Sí! ¡Bien, weón! ¡Excelente! ¡Dime que no tienes una tercera fase! ¿Cierto? ¡Perfecto! Tiene una cutscene Ok Muy bien Vamos a ver ¿Qué dice el proper? ¡Eh! ¡Status! ¡Abobo! ¿Dónde está la jungla? Objetivo Prevenir que abobo Llega a la jungla Misión fallida Ok Error, error Error 404 No found Pantallas azul Todo eso así Y... O sea que tenía que evitar Que yo pasara a la jungla Porque si pasó a la jungla Llegó a A-A-Boboy ¡Ajá! Así que Ese era tu plan Putito Y ahí vemos Las manos De un negro chotón Una espátula Tal vez irá El crustáceo cascarudo ¿Quién sabe? Su cinta de Rambo ¡No! Y le dio a la wea Y llegamos al mundo de contra Perfecto Para el juego Que yo soy pésimo ¡Genial! Muy bien chicos Vamos a dejar este capítulo Hasta acá Porque así ya Derrotamos un nuevo jefe Al... Al... Sí, al puto ese Así que Muchas gracias por ver Recuerden comentar Suscribirse Y calificar este video Y yo los veo En el próximo capítulo De A-Bobo Big Adventure Donde nos iremos Al mundo de contra Y veremos Cuál es el siguiente jefe Que nos espera Así que muchas gracias por ver Y desde aquí Yo les digo See you later El terrible wea Hermano ¡Sia! Ay wea La wea Flaky Suena muy flaky La wea Muy bien Y nos queda tiempo Para ir por las 100 monedas De todos los niveles Así es Vamos a ir por las 100 monedas En este mismo capítulo Así que Agárrense sus cinturones Busquen algo Para comer Y para beber Y Música En acción